Te presentamos lo mejor de los géneros musicales que a ti más te gustan. Noticias de tus artistas favoritos, sketch y mucho entretenimiento. Puedes interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, así como llamadas telefónicas. Además nos puedes ver en tiempo real en nuestra página web www.rtv.hn Esto es Escape Musical. Escape Musical, lunes a viernes a las 3 de la tarde a través de RTV, la nueva imagen.